En el valle y pueblos hechiceros, Puerto Rico, Roma Esa vida, es impresionante, vamos a gustar, maravilla, poca a poca Esa vida, es impresionante, vamos a gustar, maravillosa Cuando llego a esta mente, me pido para la San Juan Paseando por el morro, que bonito de verdad No, 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 no No, 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 no Mis caminas, impresionante, vamos a gustar, maravillosa La herida de la montaña, es miranda y bendito Y de la exclusión, de hoy llamada como el gran cómodo La herida de la montaña, es impresionante, vamos a gustar, maravillosa Paseando por el morro, que bonito de verdad La herida de la montaña, es impresionante, vamos a gustar, maravillosa La herida de la montaña, es impresionante, vamos a gustar, maravillosa